Hola que tal amigos, les saluda Andrés Villa y sean bienvenidos a un nuevo video A mi personalmente me gustan mucho los juegos de acción con muchos disparos, muchos enemigos, mucha movilidad y sobre todo con muchísima muerte y destrucción La verdad me gustan mucho y disfruto mucho este tipo de juegos pero no encontré videos que recopilaran algunos títulos así como para encontrar nuevas propuestas Así que quise compartirles esta lista de 15 videojuegos de acción de disparos bien frenéticos, bien elegantes para disfrutar en Playstation y Xbox Espero que les guste esta lista de juegos, no se trata de un top y no están ordenados de ninguna manera Simplemente son 15 juegos de acción frenética que me parecen elegantes y que quise compartir en este video Sin ser más, espero les guste y comencemos Empezamos con dos juegos que ejemplifican a la perfección el tipo de acción que quiero compartir en los videojuegos de este video Muchos enemigos, movilidad y plomo pa' todo el mundo Y los Doom tienen todo eso con la máxima calidad posible Con unos gráficos increíbles y una música que consigue que no quieras parar de reventar demonios a diestra y siniestra Doom Eternal incluyó algo más de plataformeo también, así como más armas, más enemigos, dificultad y duración Juegos increíbles para quienes disfrutamos de la acción más rápida y brutal Quienes me siguen desde hace un buen tiempo sabrán que le tenía unas ganas tremendas a este juego Pues prometía disparos, combates frenéticos, cuerpo a cuerpo, ambientación en un oeste con vampiros y unos jefes exigentes Eso nos prometía Y en efecto eso fue lo que nos dio Su combate es muy loco, sobre todo en cuanto a ataques cuerpo a cuerpo donde puedes encadenar combos y combinar esto con diferentes tipos de disparo Esto le da una adrenalina y frenetismo muy genial, lo que lo hace bastante adictivo Quizá eso sí se pase de lineal y debió aprovechar un pelín más su ambientación para ofrecer más variedad Pero si buscas acción violenta y jefes elegantes, no te va a decepcionar Evil West Strange Brigade es otro juego de acción en tercera persona de los creadores de la saga Sniper Elite y Zombie Army En donde una bruja ha regresado a la vida trayendo de vuelta también un ejército de momias incontable Así que habrá que darles plomo, no hay de otra Lo genial de este juego es que además del tema shooter hay puzles, una buena interacción con el escenario Donde podemos reventar enemigos con trampas, hay poderes y mejoras También tenemos cooperativo online hasta para 4 jugadores donde el juego mejora aún más y se hace todo más caótico aún Pasó un tanto desapercibido pero personalmente lo pasé muy bien jugando este título Continuamos con una saga que personalmente me gusta mucho Pues tenemos mucha acción con armas de fuego y armas cuerpo a cuerpo Demasiado sangrienta y brutal Con una exigente movilidad que hace que el frenetismo en los combates sea un derroche de adrenalina Sobre todo en las dificultades más altas La segunda entrega mejoró los escenarios, el apartado gráfico incluyendo más armas y algo de elementos RPG Que no le vino muy bien la verdad Ya Shadow Warrior 3 recuperó la esencia más directa del primero Y es un juego muy espectacular con un apartado gráfico y artístico muy potentes Una franquicia recomendada que además suele estar de oferta con frecuencia Por lo que te recomiendo que le sigas la pista si te llama la atención Hotline Miami es otra franquicia donde sí o sí debes estar en constante movimiento Ser agresivo y sobre todo preciso en todo lo que hagas Pues su acción no da respiro en ningún momento ni margen de error Son juegos exigentes pero al tiempo muy satisfactorios y adictivos Además que su música es una maravilla acompañando todo de manera perfecta Sé que hay varios juegos del estilo Twin Stick Shooter que fácilmente habrían podido entrar en este video Pero quiero quedarme con el genial Nex Machina Un juego arcade y frenético con más de 100 niveles a completar en 6 mundos diferentes Y es que es un juego directo, rápido y furioso con pantallas llenas de enemigos y peligros Donde además puedes jugar en cooperativo local con un amigo Este juego fue el que precisamente me dio la idea para hacer este video Pues no me esperaba que me gustara pero su acción me sorprendió Pues es bastante rápida y visualmente muy llamativa Jugablemente es satisfactorio siendo un shooter donde usamos magias y poderes adicionales Que afectarán de manera distinta a los enemigos según su tipo También hay toquecillos RPG con árbol de habilidades, personalización y mejoras La combinación de los diferentes tipos de disparo, las habilidades, el mundo y los enemigos están muy bien Aunque si hay niveles con un diseño mejorable, la historia tiene altibajos y hay una que otra misión aburrida Sin embargo el tramo final de este juego si que es una locura Está muy épico y hace que llegue a un clímax bien espectacular Una lástima que no le fue tan bien en crítica y ventas Y por mi parte no lo recomendaría tampoco a precio completo Pero no voy a negar que me lo pasé muy bien con este juego Si te llama la atención su acción y puedes probarlo, creo que merece la pena Este juego acá en mi canal tiene y tendrá siempre un lugar muy muy especial Y lo voy a recomendar siempre que pueda Además que para este video queda como anillo al dedo Es un juego frenético y adictivo como pocos Que con el tiempo ha recibido el amor que merece Una joya este Vanquish Rodeus es un homenaje sensacional a aquellos shooters de antaño El cual usando una estética retro pero con elementos 3D nos da una experiencia caótica y sangrienta tremenda Además cuenta con modos multijugador competitivos y cooperativos online hasta para 16 jugadores E incluso tiene editor de niveles Un juego demasiado violento que no deberías perderte Y hablando de estética retro vamos con otro que evoca aún más esa sensación Y está también muy epicardo Pues en este Warhammer 40.000 Bolt Gun Seremos un marín que viaja por toda la galaxia para reventar un montón de criaturas De la manera más visceral y satisfactoria posible Es un juego que va directo al grano Con una sensación de disparo excepcional Sobre todo con la escopeta Que es ultra sexy Donde si bien los objetivos si pecan un poco de ser repetitivos Esto se compensa con una variedad y cantidad de enemigos muy interesante Además de secretos que realmente compensan la exploración Un juego muy elegante que me sorprendió para bien Y del cual habrá pronto gameplay en el otro canal Bulletstorm fue otro juego que en su momento pasó algo desapercibido Por el aluvión de juegos de acción que habían en su lanzamiento inicial Pero que vale la pena si buscas mucha acción, armas locas y ejecuciones sangrientas Pues el lático que llevan nuestro personaje y el escenario Son grandes protagonistas de la brutalidad que propone este juego También puedes encontrarlo muy barato con frecuencia Para si te llama la atención pues lo tengas ahí presente Este juego tuvo una recepción muy tibia por no decir que floja Sin embargo creo que nos entregó precisamente lo que prometía y lo que esperábamos Acción tanto shooter como hacker slash con un estilo clásico repleto de sangre y frenetismo Además de una dificultad si algo exigente Si no buscas más que eso seguro te va a gustar Pues si es un juego muy lineal y con un diseño básico de niveles Sin embargo la gracia está en ingeniarnoslas para reventar a los enemigos Cosa que no será tan fácil pues si tiene una dificultad algo alta Unos que si han gozado de buena recepción son los juegos de la saga Gods Runner Que nos ponen en un mundo cyberpunk donde tenemos que ser los más veloces y precisos Puesto que si bien el combate es intenso, rápido y vertiginoso Las secciones de plataformeo son aún más implacables Así que la combinación de este parkour con lo trepidante de la acción Dan como resultado juegos frenéticos y difíciles Que exigirán precisión milimétrica en ocasiones Dos juegos muy buenos además que cuentan con demos gratuitas Por si los quieres probar a ver si te llaman o no la atención Ahí está la oportunidad Ya casi terminando con la lista Tenemos otro juego que desde su anuncio me llamó mucho la atención Y al cual me compré de salida Encontrándome con un juego entretenido Pero al que le faltaba pulido en su rendimiento Lo cual se fue arreglando con el tiempo Y si bien no es una obra maestra ni mucho menos Es un juego de acción que entretiene Pues hay varias habilidades, armas personalizables y variadas Muchos enemigos y una movilidad elegante Brillando en los momentos de acción más intensa Y siendo flojo precisamente cuando no la hay Y en cosillas como el diseño mejorable de niveles Y la inteligencia artificial irregular Si lo encuentras a buen precio Creo que te puede entretener unas buenas horas Además que si es algo rejugable con misiones secundarias Personalización y toda la cosa No está nada mal Para terminar vamos con un juego que no dejó indiferente a nadie Desde que se mostró por primera vez Pues empezó siendo desarrollado por una sola persona Lo cual era una locura pues se veía genial Y luego de años de desarrollo por fin tuvimos su lanzamiento final Siendo lo que esperábamos Un juego intenso de acción con estética futurista Pero con cosillas de fantasía Los elementos audiovisuales de este juego son espectaculares Así como la intensidad de los combates Sobre todo las peleas con los jefes finales Lástima que sea tan corto Pues puede durar por ahí unas 4 horas como mucho Y bueno compas esto ha sido todo en este video Espero que les haya gustado la lista Y déjenme por ahí en los comentarios Que otro juego así con acción Con disparos bien frenético Podrían recomendar para quizá una segunda parte O pues para encontrar quizá propuestas nuevas Que no conozca o que pues Crean ustedes que deba jugar Si me gustan como digo Este tipo de acción en los videojuegos Díganlo todo en los comentarios así como también Si les pareció elegante alguno de los videojuegos Que mencionamos aquí También les dejo estos dos videos por acá Que seguramente les pueden gustar Si les gustó este contenido Así como les invito a darse vuelta por el canal Para encontrar muchos más tops Más listas Muchísimos más videojuegos De todo tipo Les saludo Andrés Villa Que estén muy bien Cuídense mucho Y hasta la próxima compas Chao Chao